El presidente del COSEP, Michael Healy, dijo que han sido provechosas las giras de campo que han realizado a territorios agrícolas en varias zonas de nuestro país. Explica que están buscando cómo apoyar a los productores. Logramos ver la primera plantación de cacao, son 65 manzanas, un proyecto que tienen unos chinos de gano, el cual vimos de cómo después de dos años y medio, tres años, ya están produciendo, ya están cosechando. En parte de eso tienen plantillos de tres años, de dos años y de un año. Y vimos todo lo que era el proceso desde el momento de su siembra hasta el momento de la cosecha y vimos cómo ha dado resultados positivos la siembra de cacao en Chinandega. Por otro lado, por supuesto, anduvimos viendo el tema de cómo estaba la situación de la zafra. Como saben, muchos ingenios terminan en este mes lo que es zafra. Creo que Monterrosa es el único que queda pendiente todavía de lo que es la zafra. Creo que va a extenderse hasta mediados del mes que viene para terminar ya lo que es la cosecha de la caña de azúcar y la producción de azúcar de Nicaragua, que es un producto de agroexportación. Por el otro lado, anduvimos viendo en el tema de León, anduvimos el embajador de Argentina. Argentina tenía mucho interés ya que él es productor en Argentina y su familia son productores no solo de maní sino de otros productos, en lo cual quería ver la situación del maní en Nicaragua. Por otro lado, se mostró preocupado por el cierre de industrias textiles, pero confía en una pronta recuperación de las inversiones. Ha disminuido la capacidad de exportación, especialmente en este rubro. Entonces, muchas de estas plantas han tenido problemas porque sus compradores no están comprando los productos que estaban comprando antes, le han cancelado contrato a algunas de ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí estamos viendo es que hay una iniciativa de otras empresas de zona franca que están interesadas en venir al país, están viniendo y están evaluando su inversión aquí en Nicaragua y lo vemos positivo, ¿verdad? Sí te puedo decir que ver que el último año con la pandemia prácticamente han cerrado una, dos o tres empresas, creo que son, pero yo soy creyente de que se van a recuperar pronto. Esos son problemas que hemos tenido por problemas de pandemia, por problemas de la crisis sociopolítica, por problemas, me entiendes, también en el tema de materia prima, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.